Mírame transformándome, envuelto en lágrimas de seda Susprendido en el recuerdo de quien pude ser Digiriendo sangre de mil guerras Lloverán crisálidas, lloverán y serán eternas Mariposas en la niebla, buscando la claridad Despertando de los sueños que nos sueñan Mírame desplegándome, tus alas llenas de tristezas Escondidos en algún lugar, fuimos inquietudes Y fuimos certezas Si pudieras ver, nuestro mundo no es lo que el mundo ve Cuando abre sus ojos Buena o mala evolución Somos ese resplandor Debilitándonos de a poco Lo que es dolor en tu transformación Es el cariño en las orugas Lo que es dolor en tu transformación Es el cariño en las orugas Lo que es dolor en tu transformación Es el cariño en las orugas Lo que es dolor en tu transformación Es el cariño en las orugas Es el cariño en las orugas Es el cariño en las orugas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video